... Pedro, Castilla-La Mancha me gusta. Castilla-La Mancha me gusta, cómo no, muchas gracias. Le tienes carencia a este sitio, ¿eh? Pues cómo no le voy a tener carencia, si yo me siento y soy de aquí, de Madrid dejos. Pues sin duda el pueblo que más quiero. Y en este sitio, digamos, yo es el primer recuerdo que tengo delante de un micrófono, porque es donde se celebra, pues a primera semana de septiembre, la programación de las reinas, de las fiestas... ...y pues yo con 18 añitos recién cumplidos, recuerdo que me ofrecieron ser el maestro de ceremonias, entre comillas... ...y bueno, pues dije que sí, con un atrevimiento total. ¿Ya tenías vocación de periodista? Yo creo que sí, yo creo que recuerdo, quien me conoce bien sabe que, pues prácticamente desde que tengo uso de razón... ...siempre me ha llamado la atención el periodismo y tengo la suerte de ganarme la vida con lo que más amo, que es con esta profesión. ¿Cambiamos hoy el periodismo por la guía turística y eres nuestro cicerone? Voy a ver si estoy a la altura de Madrid dejos para poder enseñaros. Venga, pues enséñanos. Venga, vamos. Y por allá no me quiero morir, tampoco que se me muera mi nieta. ¿Nos tienes que contar tus recuerdos de Madrid dejos? Uf, mis recuerdos, pues mira, esta plaza en concreto yo recuerdo ser un absoluto enano, venir de la mano de mis padres... ...y quedarme impresionado, pues llegar a la plaza y ver la feria, parecía hasta mágico, ¿no? Y bueno, pues en esta plaza es el centro, muchos recuerdos, muchas maneras de tener las vivencias, esas primeras vivencias con amigos. Yo presumo de tener grandes amigos aquí en Madrid dejos. Y bueno, pues casi la infancia entera y la adolescencia y muchas más cosas, pues vividas aquí en esta plaza. ¿Pero quién te engancha a esto de Castilla-La Mancha? Pues mi familia. No puedo por menos que hablar de mi familia. Es la que me coagula el hecho de sentirme manchego, y especialmente mi abuela Gabriel. ¿Qué tal María Jesús? Me alegro saludarte aquí. Presumiendo de pueblo, María Jesús está, Castilla-La Mancha me gusta. Además estamos en uno de los sitios, sin duda, ¿verdad María Jesús? Tú que conoces fantásticamente Madrid dejos. Uno de los sitios más emblemáticos y más queridos por todos. Por supuesto, ya que es nuestro rollo judicial, cuando Madrid dejos alcanzó su independencia de consuera. Esa carta puebla. La carta puebla, exactamente. Y tenemos aquí también un busto de Fray Melchor de Prego Cano, figuras importantes de la mística española. Fue confesor de Santa Teresa de Jesús. Su cuerpo interrupto, corrupto, perdón, estuvo aquí en Madrid dejos hasta pasada la guerra civil. Y ahora mismo los failes dominicos, que era la orden a la que pertenecía, pues lo tienen en su orden. Sí, porque antes, cuando éramos pequeños, nos asustaban hasta con el padre de Fray Melchor Cano, que puede venir el padre... Sí, 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 sí. Tú, mira, que te llevamos con el padre de Fray Melchor Cano, como estaba aquí en el convento, pues era una de las leyendas que también se decía. Sí, mirando la placa, que tienes aquí un familiar. No, no sé si era familiar. Lo que sí se ve de María Jesús es que estamos, sin duda, en uno de los sitios más queridos, más hermosos de Madrid dejo, ¿verdad? Es emblemático, por supuesto que sí, el pretil. Es una palabra que todo el mundo sabe dónde está, sin decir ni calle ni dónde. En el pretil quedaba mucha gente. La ermita de San Francisco. Creo que teníamos que contar un poquito quién era Fray Cándido Gómez Carreño, porque no todos los pueblos pueden presumir de tener un auténtico héroe. Exactamente. Tenemos aquí, entre los últimos, de Filipinas... Fray Cándido Gómez Carreño fue el fraile franciscano que estuvo en el famoso sitio de Valer, famoso por la película, de los últimos de Filipinas. Fray Cándido Gómez falleció a los tres meses del sitio, de Beriberi, y cuentan las crónicas, toda la documentación, que hasta su último suspiro estaba dando ánimo a las tropas españolas, diciéndole que había que defender el último territorio español. Y así fue. Y su cuerpo fue repatriado en 1941 y está en un mausoleo en el cementerio de la Almudena, junto a los héroes más importantes que ha tenido este país, por ejemplo, Luis Gonzalo. Cuéntanos lo de Kosovo. ¿Lo de Kosovo? Ah, lo de Kosovo. Pues mira, cuando la guerra de Kosovo, pues viendo el telediario, entonces, pues como estaba toda la información que había, pues vimos a Pedro, claro. Ahí estaba Pedro en Kosovo. Ahí está Pedro. Y llegamos yo, por lo menos, llego por la mañana a Vía Crucis, que era Vía Crucis de Semana Santa, y digo, pero bueno, cómo este hombre que estaba ayer en Kosovo esté ahora aquí en el sermón de las siete palabras. Así que, Pedro, a lo que ya de Madribejos no falla. Bueno, por eso ya tengo que aprovechar, ¿no? Para mí una de las cosas más importantes es, sin duda, la Semana Santa de Madribejos, ¿no? Y especialmente la cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Pues tiene de especial, pues que fue fundada junto con otras personas por mi abuelo Gabriel, allá por mitad de los años 40, y yo uno de los primeros recuerdos es salir de la mano de mi abuelo en esa procesión, es decir, que estamos hablando de más de 40 años. Me tienes que contar lo de tu abuelo Gabriel. ¿Qué tiene que ver con que haya una calle en Madrid que se llame Madribejos? Bueno, pues vamos a ver rápidamente. Mi abuelo Gabriel fue en los años 60 y fue a vivir al barrio de Usera junto con sus hijos, su mujer. Yo viví en esa casa en la calle Felipe Castro, que era una especie como de embajada de Madribejos. Por supuesto. De Madribejos lo que pasaba en aquella época. ¿Que alguien tenía que ir a Madrid de Madribejos? A casa de perro. Entonces, claro, aunque fueras muy pequeño, eso se te iba metiendo, se te iba metiendo y era imposible evadirte de aquella realidad. Mi abuelo ya se hizo mayor y un día llegó a casa de tomar el sol junto con otras personas ya mayores, de una calle que se llamaba en aquella época Amor de Dios, y llegó y dijo, me han llegado unos señores de Madrid y han dicho que querían cambiar el nombre de la calle. Y nos han preguntado, ¿cómo la ponemos? Y he dicho yo, Madribejos. Y entonces, llegó a mi casa, se lo contó a mi madre y a mi tía, y dijo, anda padre, ya hasta usted calcó las cosas del pueblo, ¿no? Bueno, el caso es que mi abuelo falleció, por desgracia, llegó la hora, y al poco tiempo pusieron a esa calle Madribejos. Y es algo que a mí me ha marcado, ¿no? Fue como un homenaje. ¿Qué tal han ido las Pascuas? Vamos la vía a dar un passón, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Cuidado, que Gregato, que Gregato. Hay que llegar antes que se haga de noche. El camino para Turleque, por favor, ¿dónde está? Pedro, tú le sabes indicar. El camino de Turleque creo que está como a 15 leguas de aquí. ¿Qué ha hecho esta pobre gente? No hemos hecho nada. El peor de todos, si quieren que les cuente por qué vienen aquí encadenados. Dicen que somos bandidos, asesinos, ladrones, violadores, pero no es cierto, no somos nada. Somos gente de pueblo, gente de bien, con nuestra familia. Y ahora contarnos quiénes sois de verdad. Somos el grupo de Teatro Umbría. De Madrilejos. De Madrilejos. Somos un grupo que nacimos en el año 1989, con lo cual llevamos ya 26 años. Y a lo largo de nuestras historias hemos tenido bastantes preños. El último que hemos tenido ha sido en el certamen de Sablán de Madrid, hace unos meses, en el mes de septiembre. Y donde tuvimos que hacer premio a Isabel, que es nuestra compañera, primera mejor actriz. Con la obra Ecubar. De brítides. No tenemos hoguera para la bruja, pero es que se han negado al certamen. No des idea. Imagina. 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 Bueno, y bueno, de alguna manera este bar representa muchas cosas, no solamente para mí, sino para muchas generaciones de madrilejenses, ¿verdad? Bueno, José María, que tú eres el cronista oficial de Madrilejos. Imaginaos las personas de todos los rincones que has fotografiado, ¿cuál es para ti el que pueda representar más este público? Pues seguramente dónde vamos ahora. ¿Y dónde vamos ahora? Pues como dice José María, estamos en lo que pueda considerar para muchos, yo creo que tanto católicos como no católicos, cristianos, no cristianos, pero madrilejenses todos, yo creo que uno o el sitio más emblemático de Madrilejos, que es la ermita del Santísimo Cristo del Prado. Por habernos encontrado, y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos... José María, pues que sigas haciendo muchas fotos. ¿Haces una? ¿El castillo y la mancha me gusta? Sí, por supuesto. ¡Adiós, madre, tío, Genaro! ¡Cuánto tiempo! Pero bueno, pero bueno, cuánta alegría me da, muchacho. ¿Cómo le veo, eh? Usted de bien. ¿Qué cómo me ve? Mira, aquí repasando cuentas. Aquí tiene Isabelo, Roilán, Juanito, todos me deben. De mi familia ninguno, ¿eh? No. Eche bien las cuentas que... No pasa nada, si son de los tuyos, todo está permitido aquí. Que le veo muy bien. Que me cuido bien, porque no soy dado a la moza. Y algún amanecer se ha visto por aquí, ¿verdad? De nuevo que se ha visto y mucho, ¿no? Qué bonito. Los molineros, a cualquier hora estamos moliendo. Sí, y los que ha acompañado al molinero. Hombre, también hemos... En aquellos años de mocedad, ¿verdad? Amigo, tú eras de los que te pegabas a la aparicio. No, yo no, yo no. ¿A la aparicio? ¿Qué es eso de la aparicio? ¿Cómo es la aparicio? Me no era la amiga. Esa te agarraba del culo y parecía que eras suyo. Nada, deje eso, eso. Que son recuerdos de antaño. Bueno, allí en los bailes de la quintería, los machos. Da gusto escucharte, Pedro. Cago en la leche, cómo se nota que no has perdido el tiempo. Alguno dejamos. ¿Cómo se nota el amigo? ¿No has necesitado la despabilina? No, la despabilina. Enséñanos la despabilina. ¿Qué conoces la despabilina? Esta es una medicina natural que hereda de mis antepasados. Esta mi padre, cuando nos veía amagados a ciertas horas intempestivas en la cama, la sacaba. Y esto, como decía él, la medicina infalible para el encamado por el arrastro. 40 centímetros, pero viendo más. Esto, cuando llegaba a casa y te veía ahí amodorrado en la cama, y con las sábanas pegadas, cogía la despabilina y decía, Vicenta, le voy a dar una pequeña dosis a los chicos. Levantaba la manta por la parte de los pies y del primer latigazo te ponías en manillas como los caballos. Como panos levantas. Te se saltaban las lágrimas antes de abrir los ojos. Es impresionante, ¿eh? ¿Es la maquinaria original? Sí. Tío, Genaro, usted tiene 200 años, pero esto no va... No, esto me supera. Esto es de mis antepasados. Tengo entendido que este molino en concreto ha sido hasta cinematográfico. ¿Cine qué? ¿Cine qué? Cinematográfico, que ha servido para rodar grandes películas o alguna gran película del cine. Ay, 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 exactamente. Aquí estuvieron rodando la Aurora Bautista. Tiene más conocimiento que la mitad del pueblo entero. O el pueblo entero. Es que presume de ser de aquí, pero bien, ¿eh? Hombre, claro, pues este lleva las raíces, pero bien. Bien agarrado. Este es como los morillos de Don Quijote. Oye, me tenéis que contar. Con las aspas emetías en la tierra. ¿Quieres saber, Esperanza, qué significa ser barrudo? Pues de barrudo se sacó, o lo sacaron los del pueblo de al lado. Los vecinos, los forasteros. Pero con cariño, ¿no? Con cariño, ay, con cariño. Bueno, depende, depende de quién te lo diga. Pero lo llevamos con mucho orgullo, con mucho orgullo. Realmente lo de barrudo viene porque aquí había muchas tejeras. Sí, sí. Había muchas tejeras y por eso había mucho barro. Yo creo que tenemos que irnos... A las sierras. A las sierras. A las sierras. Las sierras. Porque las sierras... Porque hay que decirlo en plural, ¿eh? Las sierras se dice así en Madrid-Vejos. Y es sin duda, como te digo, bueno, pues uno de los sitios, de los parajes más hermosos que hay en Castilla-La Mancha. Yo estoy convencido de ello. Y, por supuesto, como te digo, uno de los tesoros. ¿Dónde estamos en concretamente? Bueno, pues estamos en lo que se llama La Ermita, que la tenemos aquí, que es la ermita de Nuestra Señora de Valdehierro, que es la patrona de Madrid-Vejos. Yo no lo encuentro, no sabe distinguir cuando estoy bien. No sabe y cuando me lo invento. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos, le presento a Esperanza. Es el responsable del aula de naturaleza, del aula verde de naturaleza de Madrid-Vejos. ¿Nos vamos de ruta? Sí, cuando queráis. Pues venga, vámonos. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a Castrola? Me parece muy bien. Vamos a explicar quién era este famoso señor, este famoso bandolero. La repoblación de pino piñonero, que se hizo hace unos 60 años, pues da bastante fruta, da bastantes piñones, pero vemos como el monte mediterráneo, que es, digamos, el autóctono, el propio de este ecosistema. Carlos, y estamos en mitad de la mancha, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, es que lo bueno de Marilejos es que estamos en una zona de frontera, donde termina la mancha y tenemos también estribaciones de montes de Toledo. Los chozos, la parte de arriba, es una madera que se dobla muy bien. Mi abuelo que era pastor, uno de mis abuelos era pastor en los Lleguens. ¿Cómo la disfrutas tú, que vives en Madrid habitualmente? Pues siempre que puedo, pues me acerco a Madrid dejos e intento buscar por lo menos una hora y media, dos horas, y me doy un paseo. Y acabas encontrando otro lugar Todo el tiempo que te he echado de menos Son los besos que nos vamos a dar Joder, qué gozada. La verdad es que lo estoy disfrutando, el día. ¿Quién era el Castrola? ¿Quién era Castrola, Carlos? Pues Castrola era un vecino de Madrid dejos, casi, porque vivía en un pueblo que se llamaba... Bueno, era de Villarrubia de los ojos, era de Villarrubia de los ojos y estuvo ejerciendo el bandolerismo en el segundo... O sea, un delincuente, vamos. Bueno, un delincuente de la época. Hay gente que habla que fue una especie de Robin Hood Manchego. Yo no tengo datos, obviamente, para... Sí, porque hay muchas hipótesis. Estamos hablando de que nació en 1851. Y estuvo como nueve años ejerciendo el bandolerismo. Y cuando hicimos ejerciendo, nosotros vinimos de la ruta, ¿verdad?, de la cueva de Castrola, donde estuvo nueve años, que tiene también su historia. Lo poquito que hay documentado, este señor era de Villarrubia, lo de Castrola le viene porque su padre se llamaba Castor. Hijo de Castor. Ya con 19 años se empieza a hacer sus fechorías, se ha hecho preso, se le llevan al Cala de Henares... Por robar aceite. Por robar aceite de un molino. Y de ahí cuentan que le tocaba hacer el servicio militar en África. Como estaba preso, no lo puede hacer. Al salir le mandan para Ceuta. Y el padre, Castor, le ayuda a escaparse y le dice una frase. No eres hombre si no te echas al monte. Cosa que hizo. Y estuvo por aquí esos nueve años. Estamos aquí en otra de la ruta fantástica, en la ruta de la Fuente del Umbrión. ¿Cómo ha cambiado el paisaje, Carlos? Es una vegetación igual de monte mediterráneo, conjugada con... ...de comerciante de tino. Son muchos los vecinos que vienen a beber agua de aquí de la Fuente del Umbrión. Es que está bien buena, está bien rica y fresquita. Se lo llevan a casa. Estamos delante del monte Mingoliva, que son un poquito más de mil metros, si no recuerdo mal. Hay una vista desde arriba fenomenal, fantástica. Prácticamente se ve toda la mancha, ¿no? Junto con otros montes por aquí, junto con el basto, será de lo más... Si subimos encima también de Castor, también tenemos una... Una vista fantástica. ¿Qué nos trae a los Llevenes? Mi abuelo era guardagujas de la estación antigua de ferrocarril. Mi abuelo también era pastor. Y se construyó su propia casa, se la construyó junto con mi abuela. Mi abuelo Pedro construyó su casa en la estación. Mi padre se crió en los Llevenes. Mi padre, aunque nació en Madridejos, se sentía llevenoso hasta la médula. Y yo, si tengo alguna cosa de la que presumir, es de que aquí en el ayuntamiento de Llevenes, pues acordaron hace años de nombrarme hijo adoptivo. Y para mí es un orgullo fundamental. Y siempre que puedo, pues presumo también de mi parcelita de llevenoso. Pues mira lo que te he traído. ¿Qué me has traído? El Canfali, que fue el primer periódico de Alcazar de San Juan en el que trabajaste, pero casi, ¿eh? Pues sí, porque fíjate, la Gaceta de los Caminos de Hierro, ¿no? Y aquí, por lo que leo, es la inauguración, recoge la inauguración de la estación de los Llevenes. Es una estación histórica. Hombre, a Pelio, joder, un abrazo, hombre, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me han dicho que tengo que venir a probar tus perdices. Castilla-La Mancha me gusta. Seguro que... Las perdices y el ciervo y el jabalí, porque todo lo que tienes... Es que no me ha dicho todavía que te gusta de Castilla-La Mancha. Pues prácticamente todo, ¿no? Me gusta, sobre todo, sentirme aquí, sentirme de aquí, hablar con mis paisanos, palpar y sentirme cómo ellos sienten las cosas, porque es como un chute de alegría, ¿no? Y es como cargar las pilas, ¿verdad? ¿Qué pasa lo que a los otros te gusta? Como desde el cerdo hasta los andares, ¿no? Hasta los andares. También hemos quise ir a muchos sitios y a diferentes trabajos. Sí, tú, en alguna de estas... Un gran embajador, ¿eh? Te lo encuentras, te lo encuentras, te lo encuentras. Un gran embajador. Y bueno, encontrarse de aquí es lo más lógico. Pues sí. Me imagino que vendría a saberme, ¿no? Hombre, no lo dudes. Nosotros también, pero nos quedamos invitados a la próxima a probar esas perdices. ¿Nos invitarás, Pedro? Estáis más que invitados, porque Castilla-La Mancha... Me gusta. Me gusta. Me gusta.